Estamos hablando de Fake News, de que estamos hablando de una muestra que la recomendé donde estuve, donde pude y con quien hablé desde que se dio el día lunes, que es la muestra de la Fundación Telefónica Movistar, ahí en Arenales 1540, que es gratuita, libre, podés ir todos los días, hasta inclusive los sábados, podés pedir una recorrida y te hacen una guía especial, de que estamos hablando de una muestra de Telefónica Movistar, perdón, de Fake News, de desinformación, una muestra que estuvo en España, pero bueno, qué mejor que hablar con la directora de la Fundación, Agustina Catone, Amigasa, para entender por qué se pensó, cómo se construyó y cuáles fueron, ya seguramente debe haber tenido algunos que otros comentarios. Ahora, querida Agustina, ¿cómo estás? Sara y Tomaso, te saluda. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, un día agitado hoy, pero muy bien. Sí, un día agitado, un día a uno le cuesta transitar otra lateralidad, pero me parece que el tema de la muestra puede llegar a tener que ver mucho con lo que estamos viviendo y me parece que es importante poder compartirlo contigo. ¿Por qué se pensó una muestra de Fake News? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se construyó? ¿De qué habla la muestra? Mira, la muestra, que como bien vos dijiste, que ya fue jurada por el recientemente fallecido Mario Tascón, que era alguien que venía hablando mucho de este tema y tenía como un enfoque muy interesante y muy válido, y que además acá en la Argentina contó con la asesoría para también darle una mirada local y poder ponerle componentes más locales. Y quien nos ayudó para eso fue un periodista y filósofo, Tomás Balmaceda. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Y tiene, la idea es, o el objetivo de la muestra es impulsar, esto que nosotros hablamos mucho de la ciudadanía digital, ¿no? Que cada uno de nosotros podemos y debemos ejercer. Y esto es un tema que en la ciudadanía digital es recurrente y además aparece inmunso. Y un poco la idea de poder concientizar que hoy en la era digital los datos existen, aparecen, hay muchos, y hay una necesidad de usar el criterio en la selección de la información, la validación de la información. Y la muestra es, trae, en realidad, es una introducción al mundo de las fake news, ¿no? Que son, cómo se generan, cómo se transmiten, la predisposición de nuestro cerebro a aceptarlas fácilmente, hay una parte que habla de los riesgos cognitivos, del índice de la vellosimilitud. También hablamos desde, un poco cómo se dio este fenómeno desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo. Si querés lo que tiene de nuevo, o lo que tiene de actual, es la tecnología en este fenómeno, ¿no? O cómo influye la tecnología en este fenómeno. Pero como nota falseada, la antigüedad también la tenía. Y también mostramos eso, la muestra tiene esta recorrida entre diferentes periodos, explorando cómo los diferentes soportes han contribuido a la propagación y a la viralización de noticias falsas, o no noticias falsas, sino de noticias falseadas, ¿no? Pero para lo cual, hoy sí es verdad, Internet, las redes sociales y la reciente inrupción de lo que es la inteligencia artificial juega un papel decisivo. Entonces, un poco, la muestra tiene como objetivo generar la reflexión, ¿no? A través de volcar conocimiento e información, generar la reflexión. Que es un poco lo que siempre generan las muestras, o tenemos como objetivo en las muestras que traemos al espacio de la Fundación Telefónica Movistar. Es poder generar siempre que quien venga y las visite y las recorra, después pueda tener un momento de reflexión, de autoreflexión, de generación, ¿no? Y acá también, ahora lo que queremos es que la gente también pueda decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo ante esto, este fenómeno de las noticias falseadas? ¿Qué parte me corresponde a mí? ¿Qué validación tengo que hacer yo? ¿Qué actitud tengo que tomar yo? ¿Qué cosas puedo hacer yo? Y ahí me parece que ese es el mejor pensamiento que podríamos llegar a generar en quienes nos visitan, ¿no? Esa conciencia de la responsabilidad de cada uno. Mientras te escuchaba, venían un montón de preguntas, ¿no? A lo mejor quien nos está escuchando. Dice, índice de verosimilitud, y dice, ¿qué es? Entonces, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Cuáles serían mis herramientas? Y ahí tuvimos un desayuno que se hizo en la Fundación el lunes, donde estaba FOPEA, donde estaba justamente el director de la cátedra, perdón, de la cátedra, no, de la carrera del licenciado de periodismo de la Universidad Católica, Capielo, Hernán Capielo, también un representante del diario La Nación. Y uno dice, bueno, ¿de qué manera el ciudadano puede defenderse de una fake news? ¿Cómo se puede distinguir entre una verdadera noticia y una noticia falsa? Yo no soy la especialista en esos temas, y además, quiero que vengan a ver la muestra, porque además la muestra tiene como muchos puntos donde nosotros, por ejemplo, hablamos de la desinformación y los distintos tipos de desinformación que existen, ¿no? Entonces, hablamos de que existe el contenido, está la sátira, la parodia, la conexión falsa, la omisión del contenido, el contexto falso, el contenido impostor, el contenido manipulado, el contenido fabricado, o sea, hablamos de los distintos mecanismos que hay para esa desinformación, y que no todo es lo mismo, y que hay diferencias entre unos y otros, y tratamos de contextualizar, o la muestra trata, ¿no?, de contextualizar esa info, y también damos los tips que están como que se proponen para uno poder, de alguna manera, defenderse. Hay una de las instalaciones, es como un juego, en realidad es un juego, que ante una noticia falseada te invita a detectarla a través de distintos mecanismos y marcándote cuáles son los distintos puntos que te permiten identificar que la noticia está falseada, y de esa manera, a través del juego, vos podrás aprender que esa es una manera de poder identificar una noticia falseada. Lo importante de todo esto es realmente que es un recorrido que no empezó hoy, sino que a lo mejor hoy las redes lo han potenciado, lo vemos desde la época de Maquiavelo, cómo se ha podido construir y tratar de, nada más y nada menos que modificar el pensamiento, no sé si modificarlo, pero construir o tratar de instalar un pensamiento que no es verdaderamente el que corresponde, me parece, ¿no? Y me parece que por ahí es muy interesante también transitar la muestra. Esto que vos contabas de la historia, ¿no? La muestra arranca, cuando uno llega, va a ir un montón de frases de personalidades, además de la historia antigua a hoy, a personajes actuales, y son todas historias que refieren a esto. Entonces cuando uno las lee, claro, este tema está rondando la sociedad que hace siglos, entonces eso también es como muy impactante a la hora, ya arrancás la muestra viendo que es un tema que es actual, pero que lo fue siempre, ¿no? Y que por eso me parece que es súper interesante, ya desde el planteo inicial, de decir, bueno, es algo que existe, que está, y que hay algo que nosotros tenemos que tomar nota y que aprender, que tomar conciencia de cuáles son nuestros derechos y que podemos hacer nosotros para ejercer ese derecho, ¿no? A tener una información correcta. Y también lo importante en esto es entender que las redes son una herramienta, no son las culpables, ¿no? Absolutamente. De quienes informan como medio y como puente, tanto sea la inteligencia artificial como pueden llegar a ser las redes, hay un ser humano que digita esas redes, ¿no? Con lo cual para no corrernos. La tecnología, el centro de la tecnología son las personas y es para las personas, ¿no? Y si perdemos esa mirada, claramente corremos el riesgo de no estar enfocando donde tenemos que enfocar. Sí, de correr la cancha, ¿no? Es decir, bueno, a ver, señores, hagámonos un poquito responsables. Somos nosotros quienes generamos y utilizamos las redes. Agustina, directora de Fundación Telefónica Movistar, Agustina Catone, ¿dónde podemos ver la muestra? ¿Qué horarios? ¿Cómo hacer? ¿Qué sucede con los colegios que pueden ir en forma gratuita? Mira, la muestra está en Arenales, 1540, en Capital Federal. Es gratuito, el libro es gratuito, como bien dijiste, de lunes a viernes de 14 a 18 horas y los sábados de 15.30 a 17. Y las escuelas tienen de lunes a viernes a las 9, a las 10.30 y a las 14 visitas guiadas, también absolutamente gratuitas. Y ahí lo que les pedimos a las escuelas es que ingresen a nuestra página www.fundaciontelefónica.com.ar Se inscriben y ya inscribiéndose en la página tienen el acceso a la visita que, por supuesto, nosotros adaptamos a la edad del curso que viene a hacerla. Y me parece que es súper interesante, estamos súper entusiasmados porque es un tema y tiene mucho que ver con nuestra misión en la fundación de poner a las personas en el centro de la tecnología y abogar por reducir lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es la vulnerabilidad digital, que no le es ajeno ni a las personas a cualquier edad, las esenciales, cualquier género. Entonces, por eso para nosotros esta muestra es algo que nos gusta y que invitamos a todos a que vengan y la visiten. Agustina Catoni, antes de despedirte, estamos hablando con la directora de Fundación Telefónica Movistar, ¿en España qué le sucedía a la gente? ¿A qué es lo que más le llamaba la atención? A lo mejor encontramos un denominador común en estas dos culturas que para mí tenemos un montón de cosas en común. La muestra de Madrid era más extensa que esta, tenía más espacio y tenía más instalaciones que las que estaban acá. Y la realidad es que es un tema, estimo que la reacción acá será similar en este sentido, que es un tema que es actual, porque va más allá inclusive de lo que es la noticia periodística. Tiene que ver con la información que vos recibís y la muestra apunta a esa capacidad que cada uno tiene o debería desarrollar para poder analizar la información que vos recibís en todos los días, en tus redes sociales. No sé, yo siempre recuerdo que cuando las amigas de mi madre, que en este momento estaría cumpliendo 89 años, accedieron al WhatsApp, empecé a recibir una catarra de información que era poco menos que se caía el mundo y todas ellas me avisaban que se estaba por caer el mundo por WhatsApp, ¿no? Y tiene que ver con eso también. La noticia falseada también tiene que ver con que se te cae el pelo, no sé, si te ponés el pino. Sí, exactamente. Uno tiene que estar continuamente diciendo, che, y además no lo repliques. Media pila, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, y la muestra tiene que ver con esto. Hay una parte donde nosotros decimos, bueno, vos me preguntabas, ¿qué hacer? Y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es frenar. Cuando una información, uno te genera la mínima duda, lo primero que tenés que hacer es, antes de armarla, frenar y decir esto, no, más allá de, después lo tenés que chequear, o sea, hay un montón de otras cosas, otros pasos, ¿no? Para contarlo, para validarlo, pero no validar. Alguien nos contaba, ¿no? Que ese segundo de frenar y poder validarlo es valiosísimo. Exacto. Para la no propagación del mismo tiempo. Es la responsabilidad, ¿no? Lo mismo que cuando, sucedió mucho en la época de Ni una menos, cuando comenzó a aparecer toda esta conciencia de género, uno con los varones, ¿no? Me parece a mí, por lo menos fue esto, che, esto no está bueno que repliques, que pases, ¿no? Sobre todo lo que tiene que... Claro, o este comentario. Este comentario, este video, se viralizó esto, pero vos no lo sigas viralizando, para, para, es tu responsabilidad no pasarlo, así que me parece también interesante. Que también es contenido, también es información que alguien, de alguna manera, perjudica. Agustina Catone, muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchísimas gracias a vos por el espacio. No, un gran abrazo, como siempre, donde está usted, hay una huella diferente. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo a tu audiencia. Gracias, gracias.